Ya, eso, así, 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 ya, sale, sale Oye, no, ya no, te muerde el perro, ven, ven Vente, vente, ahí está el perro A ver, Noelia, contigo, contigo Negra A ver, ponte ahí tú No, al ñaño no le tomamos la foto, a ver, mira acá, uno, dos, tres Psh, 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 psh